A la vista del gráfico semanal del índice de la volatilidad o índice del miedo, el VIX, podemos ver cómo éste se ha relajado durante las últimas semanas, y lo ha hecho además dejando recientemente un importante hueco bajista semanal en los 15,77 puntos. Independientemente de que podamos asistir a rebotos puntuales, lo cierto es que no se puede descartar que el precio intente buscar de nuevo la zona de soporte que presenta los mínimos anuales, en los 10,28, e incluso que intente buscar apoyo en la base del movimiento lateral por el que se viene desplazando a la perfección desde enero de 2013, ahora en el entorno de los 10,20 puntos. Este movimiento correctivo encaja a la perfección con unas bolsas estadounidenses muy cerca ya de los máximos anuales, que también lo son históricos en el caso del Dow Jones y del S&P 500, y con un Nasdaq 100 que ayer marcó un nuevo máximo anual.